Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Lo ofrendo por hechicero ¿Por qué me han pagado mal? Ojos negros traicioné ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para otro Y tan triste para mí Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches lo paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches lo paso Suspirando por tu amor Cada vez que tengo pena Me voy a la orilla del mar A preguntarle a la sola Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches lo paso Suspirando por tu amor Más teodores lo paso ¡Más te причino! Más tewal June Más te quvial